La constitución no la va a escribir los miembros que hemos escogido ahora, sino lo que escogió la casta política, particularmente Chilevamos con el Frente Amplio y parte de la centroizquierda, o sea, todos los globalistas. Lo único que puede hacer republicano por sí solo es vetar. Las normas vetadas se van a comisión mixta, que es la mitad del consejo electo junto con la mitad del consejo de expertos. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a diluir el poder del republicano y le van a pasar por encima porque ahí la izquierda, con la derecha traidora, tiene la posibilidad de ganar por mayoría de tres quintos. La izquierda tiene la posibilidad de impugnar que hay ciertas normas de derecha que no caen dentro de los doce bordes, que transgreden, por ejemplo, el Estado Social de Derecho o el indigenismo radical. O sea, cuento corto, nada de constituciones nuevas a trabajar por el en contra de forma radical. Tenemos una tremenda tarea hoy día de mantener el número de el en contra. Y yo aquí quiero exhortar a los candidatos electos republicanos, vayan a hacer la pega verdadera que tienen que hacer, que no es su pega formal. Lo que ustedes tienen que entrar a hacer es a denunciar todo lo que les van a hacer adentro. El partido republicano no tiene la hegemonía de este proceso porque la hegemonía la tienen las doce bases, por lo tanto lo tiene Chile Vamos y el Frente Amplio, por lo tanto lo tiene el globalismo, no el patriotismo. Digan la verdad. No somos hegemónicos y dedíquense a denunciar lo que está pasando adentro. Dedíquense a denunciar las barbaridades. Dedíquense a hacer campaña por el en contra. El pueblo de Chile quiere una derecha patriota. El pueblo de Chile quiere patriotismo, no quiere globalismo. El pueblo de Chile quiere orden, no quiere desorden. El pueblo de Chile quiere progreso, no destrucción de izquierda. El pueblo de Chile no quiere terrorismo, quiere más carabineros, quiere más militares, quiere las fronteras cerradas. Y lo que están ofreciendo estos globalistas de mierda dentro de este proceso que se han creado de forma tramposa es todo lo contrario a lo que quieren los chilenos. Y ustedes tienen la obligación, los candidatos electos republicanos, a salir a denunciar eso, que este proceso es exactamente lo mismo que es el octubrismo.